¡Suscríbete! 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 ¡No deberíamos esperar a mamma. ¡Hey! ¿Qué dicen? ¡Buen trabajo hoy, chicos! ¡Suscríbete! ¡No le dieron una palabra! Pero, ya sabes... ¡Ah! ¡No te preocupes! No es como que te creas en mí, después de todo. Probablemente no. Dime en cualquier modo. ¿Verdad? Sí. No será mucho más largo ahora. Las flores, ellos... tienen algo importante para nos decir. Algo que necesitan compartir con nosotros. Al menos, eso es el sentimiento que tengo. Pero antes de que puedan, hay un paso final que tiene que ser tomado. Si no, no los escuchamos. Si no, no los escuchamos. Tal vez... Debería que solo me despegue. Sinceramente, es lo que hago lo mejor. Podría haber me mentirado. De lo que he visto, no eres un despegador. Bueno, hoy es especial. Por eso he estado trabajando mi cabello. Ah, ¿qué es tan especial sobre eso? Ok, hora de ir. Aprendí a hablar con ella. ¿Tiene que decir algo? Ah, bueno trabajo hoy, chicos. Eso es el espíritu. Bueno, no sé si os habéis fijado, ¿vale? Mira, aquí se puede ver. Las texturas tienen un acabado... Las texturas de las flores tienen un acabado un poco... Así, un poco regulero, ¿no? Por decirlo, ¿eh? En una de las escenas se ha visto un poco más una flor de cerca y... ¡Uf! Como cantan, ¿eh? Y es que el juego en general luce muy bien, pero tiene algunos detalles gráficos un poco cutres. Como algunas... texturas un poquito cutres. Aparte del típico poppin ese de que vamos andando y de repente nos aparece una persona ahí porque no ha dado tiempo al... al motor gráfico a cargarlo. ¿Vale? Es el único pero que yo lo pongo atrás. Mirad, calabazas. ¿Vale? Mira, ¿veis? Las texturas de estas flores, por ejemplo, se ven como si estuvieran desenfocadas. No sé. Tienen... Mira, aquí sí que se puede ver. Fijaos. Fijaos las texturas de estas flores. El juego luce muy bien gráficamente, pero tiene algunos detalles un poquito... texturas de Play 2, ¿eh? No os exagero, ¿eh? Play 2, Play 3, como mucho, ¿eh? Bueno, se le perdona porque en otros... Apartados tiene un nivel altísimo. ¿Quieres volver a casa a Eris? Sí, porque yo ya he hecho las misiones secundarias. O sea que... Venga. Sí, eso es suficiente para un día. ¿Dónde están las dos? ¿Dónde están? Me ha estado preocupada. Desculpe. Nos hemos llegado un poco a la parte. Dinner está listo, en caso de que se preocupen. Ah, genial. Pero antes de irnos, quiero que te haga la sala de la habitación. Entré. ¿Está bien? Una vida normal, para poder. No puedes tenerlo de ambos lados. Estoy de vuelta. Bien. Ahora, espero que estás hungry. Estarviendo, ¿verdad? Nunca he estado tan orgulloso. No, 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 no. Eso es el tipo perfecto para ti, diría. No quiero superar mi bienvenida. Bueno, márchate de la casa de Eris y vamos solos, ¿eh? De acuerdo con el original, esta escena la teníamos que hacer despacito, andando, para no despertarla, porque ella estaba en la habitación de al lado, la de arriba. Mira, aquí nos lo dice. Salida a Hortadillas. Márchate de casa de Eris sin que te oiga tus pasos. Intente llegar a esas escaleras y bajar sin hacer ruido. Vale. Espérate que hay por aquí cosas. Imagino que habrá que ir así despacito. No voy por nada, pero la madre de Eris tiene una cara de amargada. Fijaos. Y de mala, ¿eh? De mala y de amargada. Que fría, ¿eh? Lo siento, dije. Vale, venga, ya nos vamos. Nos pega la pata y luego nos dice lo siento. Bueno. Vamos a ver, tenemos que volver a ver qué nos dice el mapa. Ahí, ese es el objetivo, ¿no? Vale. Nosotros estamos aquí. Tenemos que ir hasta ahí. Vale. Muy bien. Vamos a ir rapidito. Fijaos qué chulo está el escenario por la noche, ¿eh? Muy, muy chulo. Es lo que digo, que el juego en general tiene un nivel de acabado gráfico altísimo, ¿eh? Si no es el nuevo floresta, me aprecio que te ayuden a los niños hoy, gracias. No se van a parar de hablar sobre el soldado que salvó el día. Y asegúrate de dar mis gracias a Eris, también. Claro. Muy bien. Por aquí, sí. Vale. Pero luego, es lo que decía, que el juego tiene un acabado gráfico espectacular, pero luego tiene algunas texturas que cantan. Y a día de hoy, que ya llevamos unos días después del lanzamiento, todavía no ha salido ningún parche para el juego. O sea que, no sé, imagino que estarán trabajando en él para arreglar algunos defectos y eso. ¡Anda, mira! Bueno, mira, mira quién es. Habla de una coincidencia. ¿Qué estás haciendo aquí? Esperando. ¿Por qué? Porque no estoy cansada de ti todavía. Llega, entonces. Con placer. Bueno, ahora vienes con nosotros. Nosotros no. Sí, se une al grupo. Vale. A ver. Ahora. Bueno, vamos a echar un vistazo al equipamiento de ambos. Vale. Mira, Eris tiene, por ejemplo, un huequecillo ahí para gastar más materia. Lleva vigorizante, que aumenta la vitalidad. Tenemos la gélida, eólica. Curación. Mira esas dos. Curación. Vamos a ponerle resucitadora. Esta nos vendrá bien a ir subiéndola a nivel. Sí. Y además solo tengo una. Venga, perfecto. Así la llevamos como estilo curandera y algo de maga. Vale, y el amigo Cloud. Vamos a ver. Shiva. Análisis, análisis, eléctrica, ígnea, curación, vigorizante. Vale. Venga. 700 metros, ¿eh? Hay una camioneta aquí ya. La verdad, se ve en el cielo. No me gusta esta parte de Midgar. En el momento en que todavía estaba construyendo Midgar, hubo un accidente y el plato falló. La gente solo empezó a ir. Así que no había mucho que vivía allí en el tiempo, pero... El mercado muro, jeje. Lugar peculiar. Pero, estoy seguro que ya sabías eso, ¿verdad? No te lo conté. Yo enlisté prácticamente justo después de irse a casa. No sé mucho de este lugar, o de cualquier de los lumbos. Bueno, lo llevó a mucha gente para construir Midgar, y todos necesitaban que explotar el fuego. Así que algunos traders construyeron un distrito de la entidad. Inns, shops, bars, el trabajo. Los lumbos comenzaron a aportar de todo el mundo. El negocio se creó, el dinero se creó, lo que atraía la atención de algunos chicos que no importaban mucho por la ley. Ahora no hay ninguno. Sí. Pero en vez de tratar de resolver el problema, el gobierno decidió simplemente volar. Y así empezó a comenzar el mercado. No hay nada, no hay nada. Como el viejo dice. Para los chicos en charge, no hay una mejor manera de lidiar con eso. Así que es como una gran valla. Sí. ¿Quieres ver lo que está detrás de él? No, realmente. Eso es bueno. Porque sé una mejor manera de llegar al sector 7. Una que, tragicamente, no va a pasar por Wall Market. Y es solo por este túnel aquí. Al menos lo fue, cuando yo era un niño. Muy bien. Venga, sigamos. Continúa por el atajo. Qué chulada, ¿eh? Cómo se ve Mícar, ¿eh? Bueno, todos estos objetivos, ya sabéis que siempre vienen bien, ¿eh? Autopista derrumbada del sector 6. Musiquilla, tan curiosa tiene el jugo aquí. Eh, ¿qué tenemos? A este no lo conocemos, ¿no? Quieto. Hipotanque, animal acuático que prefiere los entornos húmedos y se nutre principalmente de la sangre de otros seres vivos, cuya presencia es capaz de detectar por vibraciones y cambios de temperatura. Vale. Es débil contra el frío. A ver, este está 7cito. Y déjale dar vueltas. Mira. Esto rápido la Aeryl lo soluciona. Toma. Vamos a echarle un hechizo. Uy, el ojo más, por ejemplo. Y se va a hacer puñetas, seguramente. Vale. A ver, veamos el mapa un poquillo. El objetivo está... No nos marca objetivo. A ver, sí, abajo. A ver, sí, abajo. Continúa por el atajo. Bueno. Se supone que es por ahí, ¿no? Vale. Bueno, pues antes de tirar por ahí, vamos a mirar aquí. A ver. Por aquí no puedo pasar. Y por ahí he venido. Vale, es todo lineal. No hay posibilidad de perderse, entonces. Por aquí. Bueno, ese bicho. No hay posibilidad de perderse. No hay posibilidad de perderse. Quieto, campeón. Tenemos que analizarte lo primero, ¿eh? Vale. Resiste debilidades y estados perjudiciales. Perdón. El viento. Vale. Vale. Este va a ser más complicado darle porque está volando. A ver, que no te veo, campeón. Hechizos. Tú no eres quien tiene... Vale. Bloqueado. ¡Ahí va! Tenía sorpresa. Venga, Eris. Es tuyo. Te muestra tu poder mágico. Hechizos. Aero plus. Toma, campeón. Ahí está. Sí, señor. Perfecto. Ya sabéis. Buscamos la debilidad. Atacamos. ¿Qué es eso? Un gran brazo. Un poco hermoso, ¿no? ¿No piensas? Nada por aquí. Y hay un cofrecito que me está esperando. Muy gracioso. Una medalla de Moguri. Muy bien. Ya sabremos darle... Darle uso. A ver, algún combatillo por aquí. Vaya, Fanny. Alguien ha replegado las escaleras. Y esto es... ¿Esto qué es? ¡Ah! Operación del brazo robótico. Uno de tres. Vale. Con el analógico izquierdo subimos o bajamos. Con el derecho rotamos. Vale. Vale, muy bien. Vale, tenemos que conseguir que... A ver. A ver. Espérate. Sí, sí, yo ya eso lo he pillado. ¿Estás serio? Absolutamente. Voy a poner la carretera para que te despliegue después. Vale. La historia está... Ahí deberías poder subir. Venga, dale, Aeris. Vale. Ajá. Y ahora girar, 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 girar. Cuidado. ¿No? A ver. Uf. Que... Que toquito. Ahí. Ahora... No. Giramos para allá. Vale. Ahí puedes bajar, Aeris. ¡Eso es un cake! ¡Dame un seco! ¡Y aquí viene la carretera! Bueno, ¿qué te dije? ¡Oh, sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Qué cortito es el club para esa cosa, macho! Que peculiar eres, tío Esto es un aniquilador, ¿no? Letal, nada más Vamos a darte calorcito Aniquilador Te vamos a echar un electro más Que sé que te hace pupitar Venga, échale una carga perforante Toma, no se te olvide esto Oye, a este Mendas, ahora que lo estoy pensando A este Mendas le he analizado A la aniquilador sí, pero a esta variedad Que es letal Relájate Camarada, relájate Eso es Es un prototipo fallido del aniquilador Vale Vale El punto objetivo es el brazo derecho Hostia, cuidado Vamos a ver Vamos a ver Échale una cura A Cloud Tienes algo para lanzarle Hielo Eso Al brazo derecho Vale, ahí está Cura más Sobreciclo Ahora, ya está vulnerable ¿No? Ah, eso es complicado Había sido algo complicado A ver Por aquí hay algo interesante para coger Por ahí puedo bajar Pero no sé dónde me lleva eso He venido por ahí A ver Vamos a hablar con Aeris A ver qué nos dice I wonder if someone blocked it off Because of all the monsters that kept showing up Pretty dangerous place for kids to play Raised in the slums, remember You're tough Hmm That's supposed to be a compliment Vale Pues sí Hay que bajar por aquí Mire Ofrecito A ver Una otra poción Ahí ya ven O una única poción Dos ultrapociones Genial Vale Ahora hay que pasar por aquí Vale Ahí tenemos un corredor Pero antes vamos a mirar por aquí Aparta Aeris Nada, ¿no? Bueno, por aquí A ver Por ahí no me dejo nada Aquí tampoco hay nada Adelante Importan que estos sí He llevado a su morda a pez Tengo una gaga por delante Muy bien, campeón Muy bien Eh Una habilidad Aspirar Me encanta Aspirar Tienes para echarte Echizo Eso Una cura más Vale Aeris ¿Cómo vas tú? Venga Fúndele con un hielo más Y tú lo quitas del medio ya Muy bien Aeris tiene muy buen poder mágico Tengo que utilizarla más como maga Y a Klaus Más como guerrero Este bicho se va a levantar Y lo sabéis ¿No? A ver Nada por aquí Espera, espera 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 un momento Por aquí Seguro que hay cositas A ver Pasó Un poquito Nada Mira, cajitas Es que hay que explorar chicos Hay que explorar Mira que os lo digo Cuando juguéis Explorar 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 No tengáis ansia por ir al siguiente punto Explorar 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 Vale El problema es que me puedo dejar eso abajo Vamos a mirar abajo Porque tiene pinta de que es por ahí A ver ¿Qué tenemos por aquí? No hay salida Pero hay un cofrecito Con Una omnipoción Genial ¿Hay algo más aquí? Sí Unas cajitas de De sinra Con una poción Normal y corriente Bueno, pues una poción ¿Cómo vamos? Por cierto De vida Vamos a echarle Una poción A nuestra amiga Eris Y otra Klaus Perfecto Mira, es que se levanta ahora Mechizos No, electro no Electro más Pero no a este Alá Esta mano Eso es Ya estamos con el veneno Venga, yo creo Con un Espera Esperate Que me has ido Contra el suelo Huida no ¿Qué coño huida? Que es que He salido disparado Con el No hay nada Que es que He salido disparado Objetos Proción Venga Con esto no vamos Vamos a tirar Bueno, sí Vamos a gastar Es que tenemos Un montón de pociones Vale Y a Eris Hay que echarle También Vale Hechizos Tú no tienes, ¿no? Hechizo Cura A Eris No Hechizos Cura A Klaus Perfecto Así es mucho mejor Venga, vamos ¿Cómo será el mercado muro? Tengo mucho interés En conocerlo A ver Otro controlador de estos Para un robot ¿Qué tenemos por aquí? Operación del brazo robótico Dos de tres Vale Dos de tres Es decir, habrá una tercera Vale 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 Cógelo Ahí hay una materia verde ¿Os habéis fijado? No es medio mal ¿Entonces, ¿es el operador moonlighto como un operador cráneo o algo? ¿Sí? Que con Klaus No se pueden hacer esas cosas A Eris Oh, no Mira ¿Por qué siempre tiene que ser tan difícil? Llega para mí Te harás más fácil Sí, señora A ver Va a bajar, ¿no? A ver Vale, entonces Espérate Esto habrá Que moverlo para allá O no Que le eches A ver La historia está en que tenemos que traer a Eris Pero entonces Claro Pasa Eso Esto habrá que colocarlo ahí A ver Ahí me der Cuidado Que me está dando A ver ahí Ahí Vale No Levanta Fira Sube Eso es Perfecto No sé si cogerá ella la materia de camino No creo, ¿no? Irá directamente a tirarlo en la escalera Ah, no, no Si la coge Vale, genial ¿Qué materia será? Sellado Vale Sube, sube Sube Eso es No, al revés Ahí Vale Baja Vale Baja Vale Vale Por aquí Veo que no hay nada más que hacer ¿No? Dirección equivocada Solo estoy explorando Hombre No me dejan ¿Eh? Vale A ver A ver A ver ¿Puedo ir por aquí? No No me dejan No me dejan Bueno, si no me dejan Es porque no habrá nada Y tampoco hay nada Allí tampoco Vale 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 Hay nada Vamos Vale Y esto es Ah, un banquito Pues mira Si lo sé no me he hecho curas antes Bueno, jumping No es una opción Eso es por supuesto Vale Antes de nada Mira Eh no A comprar Que hay una musiquilla por ahí que está sonando Objetos Cosmo Canyon, anda La canción de Cosmo Canyon Muy buena, sí, la compramos A ver, pociones tengo muchas Pero ultra pociones no tengo tantas Y dinero, venga, vamos a comprar 4, por ejemplo Ether, 500, nada Colas de Fenix tengo 10, vale Herva del eco, vale, de eso tengo todo Pulsera oscura Tengo una, arrodotirada tengo tres Protector de cuero Esto debería quitármelo porque no hacen nada Pendientes Aumenta la magia en 5%, aumenta el espíritu en 5% Vale, materias, las tengo todas Vale, vamos a vender Armas y protección Los ¿Cuáles eran los que tenía que vender? No me deja vender los otros aros Mira, el protector de pinchos Tengo uno Y es mucho mejor que el que llevo Vale, esto es bueno El arro de nitrilo Aumenta la defensa mágica Voy a ver el protector de pinchos Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué tiene? Sí, equipamiento de materias A ver, tengo la arro de titanio ¿Dónde está el protector de pinchos ese? Protector de pinchos Defensa física, vale Aunque la mágica me la baja en 15 Pero la otra me la sube en 15 Sí, pero por aquí yo creo que bichos mágicos No, me voy a poner protector de pinchos Vale Tengo el paño este Y tú tienes un arro de titanio A ver ¿Qué te puedes poner? Defensa mágica Sí, pero tiene muy poca defensa física Vale Lo vamos a dejar así Con el arro de titanio que llevas Vale Muy bien A ver Por ahí no se puede bajar Hay musiquilla, ¿eh? Me imagino que será por aquí Ahí va ¿Qué es eso? ¿Revuela? Ah, vale Este lo hemos visto antes Chistos Ay, si no tienes No me senta en el banco Fallo mío Joder ¿Puedo hacerla en el aire? ¿La carga perforante? No, lógicamente Tienes que probarlo Estos son tuyos, Alice Hechizos Uy, el Omar, por ejemplo A ese Vale Aguanta un poquillo Ahora Aspir Asorbe puntos de magia Al objetivo Ah, pues tiene pocos Sí, vamos a probarlo Que esto yo creo que no lo he hecho Sí Sí Sí, pues Hemos asumido Muy pocos puntos de magia ¿Eh? Venga Eh, chicos El Aero no le va a hacer nada Así que A ver si Vale, ahí lo hemos metido A esto seguramente El Electro más más O el Si es que no tengo Vamos a probar un piro A ver Ahora Aguanta descarga perforante Mierda, tío Justo se echa a volar En ese momento Venga, ahora Le tenemos para la espalda Ahí está Vale Vale Ahora me puedo centrar En el banco Que no lo había hecho Para recargar puntos de magia Sobre todo Vale Vale Eh ¿Por dónde íbamos? Teníamos que bajar, ¿vale? Aquí no podíamos hacer nada Teníamos que buscar por otro sitio Bajar por aquí Y meternos por aquí ¿Por ahí no puedo bajar? A ver Aquí hay una escalera A ver Mira, las cajitas Poción y antídoto Por aquí es La verdad es que es una pasada Como están hechos los suburbios Se ven chatarra Escombros Hierros Por todos lados A ver Entiendo que El juego original En el año 97 Por limitaciones técnicas Pues A lo mejor la idea Era esta Pero se quedó En lo que se quedó ¿Alguien de alrededor? ¿Alguien de alrededor? ¿Alguien de alrededor? Supongo que es solo nosotros ¿Alguien de alrededor? ¿Deberíamos poder rech archives ¿Seolen nuestro Check-a? Siempre Necesito de ir Además ¡L respecting ¡V Fei, suff Mimi! Naトem ¿Alguien de alrededor Composita I don't get him. Ah, how stupid can you be? It's crazy simple. Compensatory damages is like, uh, it's like compensation for damages. Oh, yeah. That's what you get when you, uh, when somebody else. We haven't done anything wrong. Yeah, we were just passing through. Oh, a likely story. Okay, what do you want? Nothing but our due recompense. That's all. Due recompense, due recompense. Due recompense? No, shit for brains. Due recompense. It's like, uh... It's like, uh... Compensatory damages. I think we've heard enough. Madre mía, pero oye, estos tres idiotas, ¿quién demonios son? ¿El chungo? ¿Qué pasa? ¿Qué era muy chungo tú? Mira, os voy a meter una espiral para que os dorméis un poquito ¡Ahí va! No me había dado cuenta de lo del suelo, ¿verdad? Bueno Tomad unas caricias de la amiga Eris Y ahora vais a empezar a pillar cacho Venga, tú vas a volar con Aeropuco Y a ti te vamos a echar habilidades Toma, ¿contra el Broncas o contra el Pardy? Contra el Pardy este, no lo quitamos de medio Justo el que menos ha mordado es el Pardy Vaya con el Pardy, ¿eh? Al final eran tres pintamonas Mira cómo han quedado, ese de culo No mireis, no mireis, dice Pintamonas, tío Esto no estaba en el original, ¿eh? Lo mismo Lo mismo son las callos de Corneo, ¿eh? Espérate que no sean las callos de Corneo, ¿eh? Porque ha salido la musiquilla así como remasterizada de Corneo Bueno, vámonos de aquí Ya tendremos tiempo de ver a Corneo Don Corneo, mejor dicho Vámonos de aquí Qué personajes, tío Vale, antes ¿Y un aniquilador? Bueno Claro, en el Mercado Muro ¿Qué esperáis? Pues gentuza, ¿eh? A ver Ya estamos En este juego Voy a pasar un momento En este juego Hasta el más tonto Tiene un ataque que te deja inmovilizado, tío Y eso es una cosa que a mí personalmente Me da mucha rabia, tío Hechizo Venga, toma Come tu hielo Tú, maleante Sietecito, ¿eh? Venga Venga, luego Eso Seguro con Electro le va a encantar Venga, ahora te tienes Uf Él también nos da Duro ahí Cuidado Eso es lo que quería evitar yo Eso es lo que quería evitar No Vamos a echarle Una curita A Claude Que le tenemos De lucho Vale Ey, no Me la ha tumbado, ¿eh? A Claude me la ha tumbado Vale Bueno Vamos a esperar Nuestra amiga Eris Que tenga Una acción Eso es Échale La colita de Fenix por aquí Eso es Cuidado, 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 ¿eh? Vale No tienes Ahí Venga Eso es Venga, ya Hechizos Una cura A Claude Venga, ahora Oye, ¿cómo quita vida El bicho este, eh? No No Ahora Échate una cura más, Claude Esto te va a encantar Al brazo A ver Qué rabia, tío Qué rabia Ahora Venga Venga Repitamos Operación Al brazo Para dejarle atontado Ahí está Venga Ahí está Vale Todo bien Hemos subido por ahí Nosotros Por aquí no hay nada Vale Una cura aérico Por si acaso Y una cura Tú también Perfecto Vamos Vale Otra operación Robot de estas De los brazos, ¿no? Por lo que veo Vale Venga Pues nos ponemos A los mandos No llego a las escaleras Sí A ver Cómo lo hacemos Que aquí hay más de un brazo Por lo visto Vale Hay que ir combinando Vale Vale Hay que ir combinando Los dos robots Vale Vale A ver Este ¿Qué puede hacer? Mira Ahí Baja Este tiene que agarrar El contenedor Agarrar Vale Vale Ahora Súbelo Vale Ahí me choca Puedo subirlo Sí Ahí sube lo máximo Y ahí choca No, ahí no choca Vale Pues está claro Que ese Ese hay que ponerlo ahí Corre Vale Ahora Con el otro Cambiamos El otro Va a coger Este Contenedor Lo levantas Y lo giras A ver ¿Con qué me está golpeando? ¿Qué pasa? ¿No baja más? ¿Qué me dice? ¿No baja más? Ahí Es que no sé Con qué me está dando A ver Vamos a ver ¿Por qué no bajas más? A ver Si lo bajo ahí No, es que no baja Más de eso A ver Ahí sí Vale Ahí no me dejan No, no, no me dejan No, no me dejan ni soltar A ver No No ¿Dónde coño? ¿Se suelta a este macho? A ver Vale Vale Eso yo creo que hay que dejarlo Solamente Cambiamos al otro Vamos a que se suba a Eris Primero Vale, vale, vale Ya he pillado Ya he pillado Sube a Eris Creo que ya he pillado Claro Esto que hemos hecho Es para coger la materia azul Esa que hay allí ¿La veis? Se supone que ahora Eris Se bajará aquí Y cogerá la materia Como ha hecho antes ¿No? A ver Vale Espabila es la chica Materia aérea Vale Vale Bien Eh A ver Mmm Si Sube Vale Tengo otra idea Vamos a poner este contenedor Que hemos soltado aquí Lo vamos a poner ahí Porque este debe girar A ver No A ver si Ah Hasta ahí me deja girar A ver Si subo un poquillo Vale 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 Ahora bajar Vale Queda ahí Eris Se ha puesto a Eris En un sitio muy malo Baja Agarrar Eris Quítate de ahí Si no quieres que te tire El contenido de encima Eso es A ver A ver Quítate Claro Quítate No se quita ¿No? No me puedo creer Que no te quites de ahí A Eris Vale No se da cuenta No se da cuenta No Es que si suelto aquí Ah bueno Ahí ya la puedo dejar Ahí arriba Sí Qué cortita eres A Eris Te podías apartar un poquito Y dejo el contenedor Y no me haces dar tantas vueltas Es que era muy cortita Vale Espérate un momento Quieto Sí ya lo sé Que tengo que poner un contenedor ahí Y el otro ahí Sube Pero es que primero Tenemos que quitar a nuestra amiga De aquí Vale Es muy cortita la chica No da No da para más La pobre Vale A ver Y ahora dónde va Ahora sí se ha apartado Fijaos qué cabrona es Que ahora sí se ha apartado Antes no Gira Sí Venga Lo cojo aquí Sí ya lo sé Lo que pasa es que esto lleva su tiempo Que es que A Eris es muy cortita Y no Aquí A ver No me deja bajar aquí No me digas Ahí Agarra Entonces he tenido que ponerla allí Eso es Subimos Para allá A ver A ver Vale Vale Venga No Ahí Cogelo Vale Giramos Para acá A ver Joder con los controles Tiene que haber invertido las cámaras Tiene que haber invertido las cámaras Venga Venga Vale Vale Ahora La historia está Si yo pongo este contenedor aquí Ahora se supone que a Eris la puedo dejar ahí encima ¿No? Vamos a ver Que no choque con el otro No llega a dar ¿No? Cloud Eso es Sube A ver A ver A ver Bajar A ver A ver Lo que yo quiero ver Es si puedo coger A Eris ahí O decirla que se suba A la mano Sube Eso es No sabía seguro Venga Sube Y ahora ya la dejo allí Y ella ya da la escalera Perfecto Esto es He tardado un poco más de lo debido Porque Eris no comprendía Que se tenía que apartar Venga Esto no requiere Ninguna dificultad Nada más que Pues eso Vamos a iniciarse un poco Vale Ahora tú ya puedes bajar directamente Vale Aquí habrá algún objeto para coger o algo No tiene pinta Ahora Ahora por ahí Por ahí tampoco Vale Vale Que tontería tienen los dos con el choqueteo De mano Vale ¿Qué tenemos aquí? La firas Venga Ya estamos Tío Unos pintamonas Han cogido Y me han aturdido Unos pintamonas De mala muerte Es increíble Hechizos Venga Vete a hacer puñetas Bien Bien Me ha aturdido El horizonte Ha subido de nivel Estupendo Es que aquí en este juego Todos los enemigos Hasta el más pintamonas Tienen un ataque Que te dejan Paralizado Y eso me da muchísima rabia Muchísima Muchísima Todos Hasta el más pintamonas Venga Choca Cancina Que eres una cancina Choca Muy bien amigos Pues Buen punto para dejar el capítulo de hoy Ya sabéis Lo que pasa es si seguimos Yo por mí me tiraría aquí Horas y horas Pero Luego Si los vídeos son demasiado largos La gente se queja Es cierto Pero Es así Es así Así que Por mi parte Lo vamos a dejar en este punto Como siempre digo Agradeceros que os hayáis pasado Echar unos minutillos Mandaros un saludo Seguimos el próximo día Ya sabéis Vamos dirección del mercado muro Y estamos muy cerca Un saludo Cuidado chicos